José Ortega Cano se consuela con su hijo José Fernando en su momento más complicado con Ana María Aldón. La guerra está más que servida entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. El torero está muy molesto con su exmujer porque no deja de hablar de él y de la relación que han mantenido en los platos de televisión. De hecho, se ha asegurado que podría tomar acciones legales contra ella si sigue relatando detalles íntimos de su vida y de su familia. Mientras tanto, en mitad de la polémica, el torero se ha dejado ver en compañía de su hijo José Fernando, disfrutando de un paseo de lo más agradable. El joven se encuentra en su casa pasando unos días de descanso debido a las fiestas navideñas y está aprovechando al máximo el tiempo con su padre. Tanto que los dos se han dejado ver en un conocido restaurante madrileño desayunando y minutos más tarde regresaban a casa tranquilos y manteniendo conversaciones. Muy atento a Ortega, José Fernando ayudaba a su padre con las bolsas de la compra. Incluso le recogía del suelo un papel que se le cayó. El diestro siempre ha dejado claro en los medios de comunicación que sus hijos son lo más importante. Atrás quedaron los años en los que padeció los problemas que José Fernando les dio con su adolescencia. Ahora disfruta de su hijo cada vez que puede y de Gloria Camila, que es su pilar fundamental y está muy atenta a su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.